buenos días señora candelaria bueno aquí estoy viendo su refrigerador miren lo que pasa es que el frío no está circulando desde el freezer hacia el otro compartimiento y eso el que transmite el frío desde acá del freezer hacia abajo es encargado este ventilador aquí yo tengo la puerta abierta pero yo voy a cerrar el freezer y ese ventilador ya está girando y no está girando entonces es el encargado principal de hacer circular el aire frío dentro del freezer hacia el compartimiento de abajo y viceversa hacer el ciclo provocar la corriente de aire desde el freezer hacia abajo entonces ese ventilador vuelvo a repetir en la puerta cerrada porque tengo el botón abierto ahí lo cierro nuevamente pero su ventilador no está funcionando entonces vamos a chequear por qué pasa eso ya que la tapa y el fondo de la tapa y vean cómo está lleno de hielo normalmente bloqueado de hielo entonces todo eso les perjudica que hay una circulación de aire hacia la parte de abajo y como les digo el ventilador aquí está está parado debería estar andando pero está parado ya hemos sacado todo el freezer lo despejamos ahí vamos a revisar el desagüe fíjense ahora que una vez que le saqué el hielo yo fíjense que el ventilador está funcionando lo voy a parar como que ahí no ahí lo paré entonces ahí está andando entonces este está parado como usted lo vio en el vídeo anterior y por ende no hacía el circulatorio de frío del freezer hacia el compartimiento de abajo pero tengo que ver voy a analizar por qué si hay otro problema voy a regresar aquí aquí me llama la atención de que este refiero a ver no hay una unión de goma ya me extraña eso entonces también ahí ahí yo lo paré se fíjense ahí lo tengo parado ahí se paró también puede ser que esté inestable el motorcito se fíjense si necesita aplicarle una fuerza excesiva el motorcito está parado ahora está como al principio se fíjense el motorcito se va a pasar y la carga de la dinámica que le río de que eso lo quiten y que le pasado se congeló debería partir un ratito más sacarlo el inercia bajo ya tiene el problema del gasto mecánico el ventilador se fijan Sigue parado y esta con energía monosita Si yo le doy cuerda con la mano como ayudándolo debería partir sin problema Fica que ahí partió Y eso no debería ser, debería partir siempre solo O sea, si yo lo paro Está pegado, lo paro y ando, pero a rato queda pegado Lo vamos a evaluar y vamos a ver que si le llega a pasar lo mismo Ya habría que enviar directamente este ventilador Ya Aquí vamos a empezar a hacer una extensión Que lo por arriba es calumplado eléctrico Pero miren, vean como está Aquí dentro su resucitado Obviamente eso que está al fondo no va a salir porque eso es sucede la bandeja Pero miren como está lleno de tierra Todo está lleno de saturado también Eso tiene que estar Bueno ahí va a ver el video delante del después Ya, ahí quedó Lo más limpio posible eso Lo más limpio posible eso De ser un colchón de tierra Así que ahí quedó Así que ahí quedó Así que ahí quedó El motor Así que todo lo demás que hay al fondo Hay agua del desagüe Pero ahí ha salido todo el colchón de tierra Ya, estamos viendo un refrigerador Jiren Eléctric Aquí lo vamos a mostrar Un refrigerador Jiren Eléctric En la cual El ventilador supuestamente Está parado Pero si yo lo muevo un poquito Ahí funciona ¿Se fijan? Entonces yo le pongo el dedito nuevamente Y queda parado Entonces está produciendo el problema que no está haciendo circular el aire frío El compartimento abajo Así que Vamos al reparto Como siempre he dicho Y lo vamos a cambiar Y vamos a probarlo Ya, hemos cambiado el ventilador Lo estoy probando por fuera El 8 está puesto Desconecté el conector Y se nos da la fuerza Este si tiene fuerza Entonces Miren la fuerza que tiene Se escucha Así que vamos a desmontar el 8 Y vamos a desmontar este Y vamos a ver Este funciona espectacular Ya, ahora para Desmontar el El ventilador del evaporador Hay que soltar Todos los tornillos de un cuarto Todos los tornillos de un cuarto Y sacar toda la estructura La plástica Y ahí hacer el montaje del ventilador Ya Una vez que sacamos ya la base Podemos trabajar Aquí mismo Soltando los tornillos de un cuarto Ese que está aquí Ese que está acá Desmontamos y colocamos el otro lado Ya, hemos cambiado el ventilador Ya se fijan que ahí está puesto El otro está acá Hermano Así que el otro Llegar Hay que hacer La parte inversa Del desmontaje Montaje Ya Hemos cambiado El ventilador Del evaporador Aquí está nuevamente Hemos hecho el malo Tengo un parazón este Y acá está ya el nuevo Vamos a hacer la nueva De que le decía yo Del dedo Miren No lo puedo ni parar Sino Y el sonido A cualquier velocidad Entonces este es el que hace El circular aire Desde el freezer Pasa al evaporador Hace el compartimento abajo Y nuevamente Se devolve Es sencillo Así que Esa es la forma de cambiar El ventilador Del evaporador De un refrigerador Llena de electric Ya Ahí quedó armado El refrigerador Como corresponde Quedó operativo Funcionando Ahora si se nota una corriente Ahí después de este Se escucha hasta el ruido del ventilador Aquí está armado también La otra parte Ahí dejamos la temperatura Después lo regulan Una vez que Ya se equipara En los fríos Así que Damos por terminado este trabajo Que esto Me ha quedado Marca original